Yo le canto a Puerto Rico, oh querida tierra mía, pueblo donde yo nací. A correr, allá por el atardecer, contemplando el firmamento, con sus múltiples colores, oh qué lindo es Puerto Rico. Caballero, bienvenido, qué lindo es Puerto Rico, caballero, bienvenido. Qué lindo es Puerto Rico, caballero, bienvenido. Yo le decía, yo le decía todita, todita mi gente, que tengan cuidado con Vicente Viera Caliente. Qué lindo es Puerto Rico, caballero, bienvenido. Que en esa isla se encuentran, se encuentran con todo eso, pero no me digan que no puedo. Qué lindo es Puerto Rico, caballero, qué primo. Hay que primor, hay que primor, hay que primor, caballero. Rico, tan rico, tan rico y sabo son. Sí, abarita. Sí, abarita. Muy bien. El hilo es mi pueblo chico, caballero que fuimos Yo me metía por la vela, la vela de San Juan Caballero Salía bailando la rumba y el baile amor El hilo es mi pueblo chico, caballero que fuimos Que en la ciudad de Pajardo yo me encontraba Con esa gente que todo acababa El hilo es mi pueblo chico, caballero que fuimos El cantante, el corazón te traigo, Puerto Rico Tan dulce, tan dulce, dulce y bonito El hilo es mi pueblo chico, caballero que fuimos Puerto Rico, la tierra de Belén La que al cantar el gran café llamó Yo llamo la perra de los mares